Esto es Matices, una producción de radio y televisión de Guerrero donde semana a semana le mostramos los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad, algo positivo en los distintos sectores, hemos invitado desde políticos hasta líderes religiosos, comerciantes representantes de la sociedad civil y es lo que buscamos que radio y televisión de Guerrero sea ese escaparate para poder presentarle a diversas personalidades en todo el estado de Guerrero Estamos los jueves a las 7 y media de la noche antes de la edición nocturna de noticias prenda un ratito antes la tele o conéctese al YouTube o conéctese a las redes sociales a Facebook y ahí encuentra Matices Hoy le agradezco muchísimo que nos acompañe en este programa desde Tixla a Jorge Nava Orozco y si vamos a hablar de Tixla obviamente vamos a hablar de mucha tradición de gastronomía de cultura pero particularmente del mezcal Jorge ¿verdad? porque antes algunos decían es que el mezcal era un producto de segunda para algunos y hoy se ha vuelto una cosa bárbara en el mundo ¿no? en los mejores restaurantes en el primer nivel una bebida ya muy cotizada si antes encontrabas algo que fuera barato de mezcal hoy el precio se ha duplicado, triplicado ¿cómo te va a ti con esta marca 100% Tixla? ¿verdad? Es mezcal Así es Irving, 100% Tixla es una marca de mezcal guerrerense, una marca 100% tixleca y como tú dices el mezcal es ahora muy reconocido a nivel mundial y es muy interesante ¿no? que nosotros como guerrerenses producimos muy buen mezcal Comparado por ejemplo con Oaxaca, Oaxaca me dicen tiene unas 600 marcas y aquí o sea ya bien consolidadas por ejemplo ¿no? ya me refiero a una botella como la que estamos viendo aquí en la mesa que trae todo el marketing, todo el branding ¿no? le dicen ustedes porque Jorge es mercadólogo pero trae todo ya el diseño de una imagen y aparte cumple con todos los estándares ¿no? de registro para poder venderse ¿hay pocas marcas así de bien consolidadas en Guerrero? hay pocas marcas yo creo que se debe de alentar que haya más marcas guerrerenses porque tenemos una particularidad con nuestro mezcal una es el tipo de maguey el tipo de maguey que se da aquí en Guerrero específicamente en la zona centro es un maguey que se llama Cupriat es endémico de esta región entonces ese maguey no lo tiene Oaxaca no lo tiene Zacatecas no tiene San Luis Potosí que son estados que tienen la denominación de origen esto del mezcal es una cadena productiva donde cada eslabón se certifica donde tiene sembrado el maguey la fábrica el envasador y el comercializador yo creo que a nosotros como guerrerenses nos ha faltado ponerle más énfasis en certificar todos los eslabones en nuestro caso con la marca 100% Tixla pues te puedo decir que que somos de las que te gusta de las cinco marcas que tenemos aquí en Guerrero que cumplen con todos los requisitos y tienen una calidad de exportación finalmente cuando hablamos de exportación es que este producto estaba al lado por la autoridad para ir a otras partes del mundo y estaba leyendo por ahí que ustedes hasta el vaticano hasta hasta japón ha ha llegado el producto y tú tienes las fotos y todo lo relativo a eso verdad si hicimos una campaña internacional del mezcal 100% Tixla porque realmente la gente que me compraba el mezcal era para llevarlo a otro país y presumir que lleva un producto guerrerense entonces yo les pedí que tomaran una foto en cada lugar emblemático que que visitaba no obviamente hay que documentarlo no pues no te lo puede llevar así a ustedes les dan las condiciones para que la botella resista para todo todo ese se conserva alguna temperatura por ejemplo ahora que hablamos de que viaja a otras partes del mundo no es como los vinos ni nada de eso no 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 aquí no hay problema el problema con la con la temperatura que sentiste cuando te mandaron esas fotos desde el vaticano desde japón a ver cuéntame de de esa experiencia y que simboliza para esa gente para los extranjeros poder llevar un producto guerrerense pues poder tener un producto guerrerense allá es lo que luego nosotros no valoramos yo creo que hay dos puntos uno como marca me siento muy orgulloso de ser el creador de de esa marca de mezcal y lo segundo a nivel personal que la gente haga suya este producto esta marca no que se sienta también orgulloso de poder decir en nuestro caso yo también soy 100% tíxtla no que que simboliza que un mezcal se llame 100% tíxtla cuando hablamos de ser 100% tíxtleco que qué sentimientos que valores que qué relación hay en torno a la marca no si así como tú lo hacías como es este programa la idea de la de la marca justamente comenzó con eso de proyectar todo lo positivo que en tíxtla las fiestas la la comida la cultura tíxtla figura a nivel nacional por vicente guerrero por altamirano tenemos una una ciudad llena de fiesta de buena comida y yo creo que es lo que debemos de demostrar al mundo de lo que es una población pequeña pero muy este llena de cultura quien nos esté viendo a través de las redes sociales quien nos esté viendo ahora en el canal de televisión pues es impensable no que alguien aquí en guerrero no sepa dónde está tíxtla muy cerquita de de chilpancingo pero para la gente que pudiera tener esa duda y que nos estuviera viendo en otra parte ahora con las redes sociales no seguramente cuando esté este programa arriba en las plataformas les van le van a poner todo lo relacionado al mezcal va a aparecer ahí cuando alguien busque sobre sobre mezcal y sobre tíxtla cómo se llega por ejemplo desde chilpancingo y cómo pueden llegar a tener un buen mezcal a ver si el mezcal 100% tíxtla ahora ya lo pueden conseguir en cualquier plataforma de marketplace y también bueno en Ciudad de México aquí en Acapulco en tíxtla obviamente este tenemos nuestros puntos de de venta y de chilpancingo estamos a 20 minutos facilísimo en una urbano si no llevan un vehículo una urbano 20 minutos con todas las condiciones de seguridad y de tranquilidad porque luego uno piensa cuando vemos temas como ayoxinapa o como las cosas que pasan en todo México con el tema de la seguridad pues yo veo que la gente va a tíxtla que se divierte que consume los productos que come bastante rico y que pueden regresar a chilpancingo si es que están hospedados allá no o pueden hospedarse en tíxtla también tiene oferta contamos con con hoteles restaurantes y todo para que el turista se la pase de lo mejor y aparte el tíxtleco los tíxtlecos son muy hospitalarios de dónde viene el mezcal en este caso y te preguntaría bueno el programa justamente si ustedes ven matices semana con semana la idea es presentar personalidades vamos a dedicar una segunda parte del programa a hablar justamente de de jorge que decíamos es mercadólogo que le ha entrado a este tema de la de la difusión cultural pero yo diría si si vamos a comentar de cómo se consolida la marca pero hablemos primero de este mezcal al que nos estamos dirigiendo tú lo fabricas tienes tus maestros o tienes tus maestros mezcaleros y dónde está o me apa o qué tan cerca está de tíxtla esta comunidad donde hacen toda la elaboración del producto sí pero tíxtla es un lugar productor de mezcal de las 17 comunidades que tenemos en tíxtla en 5 hay fábricas de mezcal generalmente la gente que viene esas comunidades en una temporada se dedica a la producción de mezcal y la otra temporada la siembra del agave del agave y a producir este mezcal porque este mezcal artesanal tiene una temporalidad cuando es temporada de secas como ahora este marzo abril mayo hasta junio es cuando sea la producción de mezcal y como dato curioso en abril y mayo cuando el color es más intenso sale un mezcal más más rico durante abril y mayo y cuántas veces cosechan al año o cuál es solamente en esa parte y solamente esa parte cuál sería la diferencia para que la gente lo entienda aquí teníamos hasta un restaurante en algún momento hubo un restaurante allá en diamante que se llamaba así cupreata no para que la gente entienda bien bueno es un tipo como bien decías al principio del programa un tipo de agave específico pero qué características tiene a lo mejor en tonos colores sabores que se pueda diferenciar con una marca no sé de oaxaca o con el tequila de allá de jalisco no así es el agave cupreata es un agave silvestre que tiene de particularidad es que es un agave que tarda en promedio unos 12 años en que ya lo puedes ocupar para producir mezcal y una vez que lo que lo capan no vuelve a salir el este el maguey sino exclusivamente para para producir este ya que 12 años tengo que esperar 12 años tienes que esperar para poder consumir un mezcal cupreata eso me da a pensar mucho en el en el tema de de ahora que el mezcal es tan popular pues debe de haber menos plantaciones o debe de haber mayor demanda no en el tema del del maguey hay algún contacto ahí con la autoridad por ejemplo con los gobiernos para incentivar que se dé la siembra de de este de de esto que es un insumo pues prácticamente para ustedes no si así es al momento de que aumenta la la demanda pues tenemos que reforestar porque si no en 12 años no va a haber mezcal para para comercializarlo no en este caso nosotros como iniciativa privada si fomentamos la la reforestación y ahora hablamos entonces hay que esperar 12 años desde que plantaron no y lo que estamos consumiendo es lo de lo de hace una década si decías hay diferencias con otro tipo de sabor completamente diferente fíjate qué y con esto de del agave y del del mezcal hace falta comunicar más las características del maguey cupreata porque generalmente la gente que es mezcalera te conoce más el espadín que es el que el oaxaqueño pero este maguey cupreata te da un mezcal más cítrico te da unas notas más más altas en sabor y también los grados de alcohol el mezcal se rige bajo una norma que la norma 70 de salud que la que debemos de cubrir todos los destilados de agave en este caso el mezcal y tiene que ver también con la zona del estado las temperaturas donde se siembra apenas ahora que hacían el esfuerzo aquí en acapulco de ponerla la casa aguate que por cierto me dicen que le fue mal ahora bueno como a todos con el tema del huracán pero ellos hablaban de que los tornos tenían que ver con el agua también y la parte tropical no en el caso de ustedes pues la zona centro se caracteriza por porque esa planta se da muy bien ahí no así si cambia cambia mucho el sabor porque aunque sean aquí en el mismo estado en la misma región centro un municipio como mochitlán un municipio como apango un sitio como tixla aunque siempre el mismo maguey cupreata te va a dar diferente sabor déjame hacer una una pausa jorge y al volver platicamos sobre todo lo que hay alrededor del producto también hay una ruta del mezcal una ruta del pozole y del esfuerzo que hace la iniciativa privada por fomentar las tradiciones las costumbres guerrerenses porque es una marca como decíamos 100% tixla vamos a la pausa y volvemos seguimos aquí en matices estoy hablando con jorge nava orozco él es mercadólogo de profesión y comerciante se define como un mezcalero de corazón y tiene esta marca 100% tixla que busca dar a conocer lo mejor de tixla a través de la bebida más representativa de la región el mezcal a través de su marca busca apoyar a diferentes sectores como artistas locales y deportistas estoy leyendo parte de una semblanza porque ustedes han hecho mejor gesto de la marca muy bien consolidado a través de las plataformas digitales no decirle a la gente es mezcal cupreata tiene tantos grados tiene la denominación cumple tanto las normas es esto que ahora nos permiten las redes sociales y la y la globalización y el acceso a plataformas digitales también le ayuda a las empresas no más cuando son productos pues locales si hay que ocuparlas para poder transmitir todo lo bueno que tenemos en los diferentes municipios en todo lo que tenemos en en guerrero a nosotros con marca nos ha servido bastante para para darnos a conocer para participar en concursos importantes como es el de bruselas el de bruselas que se realizó en 2022 en coahuila verdad en coahuila o esa fue una selección nacional de una selección nacional y de ahí se terminó este los ganadores del concurso que son que que de qué se trata ese concurso sea bebidas espirituosas bebidas de este tipo por llamarlo de alguna manera la el mezcal entra dentro de la teoría de bebidas espirituosas así de plano se llama la categoría bebidas espirituosas y no quiero preguntar por qué y qué tanto provoca verdad cuántos grados tiene por ejemplo un mezcal comparado con él no sé el tequila u otros productos mira como te decía la norma 70 es la norma que al mezcal la norma te dice que el mezcal puede estar de 35 grados hasta 55 grados en el caso de el tequila o la mayoría de los mezcales comerciales generalmente están en 38 40 grados de alcohol a nosotros como guerrerenses nos gusta el mezcal fuerte generalmente lo tomamos a 50 grados 50 grados en el caso de 100% tixla este lote que se envasó es de 48 grados 48 grados ahora mucho vemos ahora y antes de que se me olvide te lo va a preguntar cuál es la opinión por ejemplo los vemos ahora con jamaica con todo tipo con damiana con todo tipo de de cuestiones mezcladas en este caso bueno es puro no es natural en el pero qué opinas de esa parte que también ha causado pues cierto revuelo y hay gente que dice yo quiero un mezcal de baileys un mezcal con café otro con jamaica si se hacen esas combinaciones ahora también no y son válidas o no sí aunque bueno en mi caso me gusta el natural aunque también te puedo decir que hay otros mezcales abocados que se llaman que yo creí que es mejor que que se probaran antes de los de sabores no porque los cócteles como es el mezcal de pechuga el mezcal de damiana bueno en tixla tenemos un mezcal de avispa no se ha escuchado sobre eso he visto que le ponen hasta no sé si son alacranes o abejas o que eso me o me estoy equivocando el de avispa el de avispa negra muy bien cuéntame a ver cuál es el proceso de de este de este mezcal porque me dicen que lo hacen en una comunidad cercana ya decíamos hace rato o meapa ahí están los maestros mezcaleros y también al ratito vamos a platicar seguramente de cómo esto se puede volver un atractivo turístico no que la gente vaya y conozca cómo se se elabora el producto pero te preguntaría en un inicio esto es artesanal pues no hay químicos de de por medio es un tema o por lo menos lo más artesanal o lo más natural posible así es bueno el mezcal en sí solo pues si contiene este químicos por eso se pasa la la norma tus niveles de etanol de metanol pues deben estar dentro de la de la norma para poder ser un mezcal certificado sí lo producen en en las comunidades de de tixla tenemos a homeapa a ojitos de agua y la siembra por ejemplo en en atleaca del maguey que te dicen tus maestros mezcaleros cuando ven que su producto envasado en guerrero o hecho en guerrero está en otras partes por ejemplo de del mundo no o en un restaurante muy conocido de la ciudad de méxico y costando bastante caro no es un orgullo yo creo que para todos igual para el guerrerense que ve un producto que está sobresaliendo a nivel nacional o a nivel internacional pues siempre es un orgullo para todos como se empezó a dar ese ese boom del mezcal en otras partes del mundo en los restaurantes de lujo también entiendo que en la ciudad de méxico iniciaron el tema tratando de brindar como alternativas no a lo a lo que ya se conocía como ofrecer otras cosas de la región y a alguien le gustó y de repente vemos pues una gran efervescencia no si básicamente empezó con el sector cultural nosotros con la con la marca nuestros principales clientes eran personas que dedicaban al cine a la a la cultura a la lectura son los son los que empezaron a generar el gusto por el por el mezcal yo creo que de ahí comenzó el boom en la condesa en la roma fue donde se probó más más mezcal y a partir de ahí a otras partes del mundo no si éste tiene denominación de origen en que es oaxaca en guerrero en donde hay siete estados tienen la denominación de origen guerrero es uno de uno de ellos y bueno tiene la denominación de origen hay diferentes trámites que se que se hacen el primero es registrar la marca ante el instituto mexicano de la propiedad industrial que es el impi pero también ante el impi es un trámite que se le llama hacer el uso exclusivo de la denominación de origen poder hacer uso de la de la nación ahora todos estos trámites y vamos a hablar aquí como una empresa privada dos estos trámites cuando hablamos de un maestro mezcalero por ejemplo no allá en la zona centro del estado a ellos a veces les da miedo decir voy a meterme con todos los asuntos fiscales voy a meterme con el sata el pago de impuestos voy a meterme prefieren seguir vendiendo su producto al que va llegando envasarlo como pueden y no están a lo mejor tan conscientes de que puede ser pues una muy buena empresa pero es difícil es este camino de poder consolidarse a llegar a un producto tan elaborado como el de ustedes no cuéntame cómo ha sido si es difícil es cuestión de de paciencia de constancia de poder hacer todo el trayecto pero yo creo que es muy satisfactorio el poder comercializar el mezcal en buenos restaurantes en otros en otros países poderlo comercial todo el mundo no es lo importante ahora pero nosotros lo vemos así ya envasado ya de repente yo los he visto que los ponen en botellas de plásticos otro que dicen yo ya conseguí un proveedor que me va a traer las botellas de vidrio yo ya tengo mis etiquetas mi código de barras llegar a eso es lo complicado no que y que pueda estar en en el estante de una empresa de un supermercado si si es lo complicado yo creo que lo mejor siempre es brindar esa asesoría integrar a los maestros mezcaleros a un mercado formal llevarlos de la mano con todos los los trámites porque pues es un ganar ganar al final de cuentas les ayuda y la autoridad por ejemplo la cefodeco que es la secretaría de desarrollo y fomento económico del estado o la secretaría de economía o hay alguna dependencia en la que ustedes se puedan acercar para que estos procesos sean pues más rápidos o por lo menos tener la orientación suficiente si bueno cefodeco tiene un plan de certificación que si ha ayudado para que los maestros mezcaleros conozcan el proceso y se certifican también y puedan ya producir lotes que cumplen la la norma en nuestro caso por ejemplo hemos recibido asesoría de de bancomex para la acción de de exportación y pues en ese que en ese camino estamos conviene realmente exportar lo digo en la cuestión de los impuestos la cuestión de 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 las ganancias también porque luego es complicado no muchos dicen yo no quiero saber nada a mí págame en efectivo no quiero saber nada de de tarjetas de de débito o de crédito porque luego viene pues la parte que es necesaria también no en la industria formal el pagar los impuestos y mucho más si no si es bastante bueno por exportarlo fíjate que eeuu es el principal cliente de del mezcal más del 90 por ciento de la producción de mezcal se va para eeuu y a europa qué tal europa estamos con un 5% y ahí qué pasa con esas cadenas de comercialización que 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 influye o es un mero asunto del gusto popular desde tu punto de vista claro sí sí creo que es de por parte del gusto de de la gente de de poder probar el mezcal tenemos una anécdota con el mezcal con esta campaña que te comento que que se hizo de manera internacional uno de los clientes llevó el mezcal a corea entonces él quiso tomar una foto del mezcal en una especie de tianguis ahí en corea entonces estaba tomando la la foto porque su esposa grabó el este bueno le iba a tomar la foto progresó grabar vídeo porque un coreano de ahí del tianguis se le acercó no y le preguntó que 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 traía que que era eso no y ya le dijo que era este que era mezcal no mezcal este mexicano y le dijo el coreano bueno yo te doy de lo de lo que tengo aquí y tú dame de de este lo que trae esa esa botella no y se hizo el intercambio en entre la bebida de nosotros los mexicanos que en este caso mezcal y la bebida de los coreanos y cuando toma el coreano el mezcal le ves la la cara de este de que le gustó pero de que si lo sintió fuerte 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 sí 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 con con qué harías el maridaje de este de este mezcal por ejemplo hablando de eso con que lo no sé desde desde un chile piquín no sea hasta con una lima con un limón a ver fíjate que la lima es algo que caracteriza la gastronomática para el para el fiambre nosotros tenemos una lechuga que lechuga dulce con le ponen a los tacos llevan este llevan un jugo no le llamamos a grito y es la combinación de lima con este con piloncillo pero también para tomar el mezcal un jueves de de pozole lo que yo recomiendo es que agarres una lima le pongas el el chile del del pozole un poco de orégano y con eso este lima y mezcal orégano como piquín el rojo no el rojo que luego le ponemos ahí al pozole y la lima y con eso un trago y un y luego el mezcal y es una sensación bastante buena muy bien esa es una es una buena recomendación en el tema del pozole por ejemplo voy a la pausa verdad ya casi voy a ir a la pausa entonces lo voy a dejar para el para el siguiente programa porque va a haber parte 2 o sea vamos a concluir la el programa de hoy y la próxima semana vamos a seguir hablando de este tema yo le decía a jorge que quería platicar también con su la parte personal no el que es mercadólogo el poder haber el poder llevar este producto finalmente a esa idea poderla difundir hacer hacer pública darle darle toda la la difusión y dentro de eso va a entrar la ruta del pozole la ruta del mezcal y todo lo que están creando es como una experiencia también turística sí gastronómica cultural y turística porque todo eso tiene tíxtla no bueno 100% tíxtla le agradezco yo en esta primera parte de del programa a jorge que haya estado con nosotros vamos a me despido solamente del programa el día de hoy pero la próxima semana seguimos platicando justamente con jorge nava orozco esto es matices y Gracias por ver el video Gracias por ver el video